Hola, muy buenas tardes. Feliz domingo para todos. Ya acabándose, ya queda poco del fin de semana. Espero que lo hayáis podido estupendamente. Yo muy bien, gracias a Dios. Un poco pasados por agua, hoy nos ha dado tregua, hoy se ha portado bien el día. Pero bueno, muy bien, muy bien. Espero que vosotros también. Mientras os vais conectando, como siempre, yo voy a ir preparándome la piel, ¿vale? Vamos con el contorno de ojos. El contorno de ojos. Como siempre os digo, hay que hidratarse mucho. La esencia de que un maquillaje te quede bien, es la hidratación que le das. Pero ya no en ese momento, sino siempre, ¿vale? La piel tenemos que tener hidratada siempre. Yo, perdonadme, pero no me canso de deciroslo, porque yo cometí un gran error. Yo cometí un gran error. Yo empecé a cuidarme la piel ya bastante mayor. Bastante mayor. Y es lo peor que he podido hacer. O sea, yo tenía que haber empezado muchísimo antes, muchísimo. Y por eso me gusta recalcaroslo tanto. Porque hay que hidratar mucho, mucho la piel. Hola, buenas tardes. ¿Quién hay por ahí? Hola, Rosa María. Bendiciones para ti también, guapísima. Feliz tarde de domingo. Ya casi, feliz noche. Feliz noche. Ya se acaba el fin de semana. Deseandito de que llegue. Y nada. Pasa volando. Pasa volando el fin de semana. Bueno, chicas, el día 17, el jueves a las 5 de la tarde, quien viva por Valencia o alrededores, estáis invitadas a la presentación de los productos, a la presentación del plan de compensación, a la presentación del negocio, la presentación de todo. No os lo podéis perder. Es una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Vale. A ver si hoy no me toco mucho las cejas, porque vaya día que llevo hoy con las cejas. Vaya día que llevo hoy con las cejas. Vale. Vamos ahora. Ya nos hemos hidratado, ¿eh? Vamos a que se nos chupe, que se nos chupe un poquito mientras nos retocamos las cejas. Las retocamos un pelín, un pelín, un pelín. A ver si alguien más se anima a mandarme fotos. De cuando estáis maquilladas y guapas. Y hacemos otro collage. Como lo colgué también en YouTube, a ellas se están animando también. Están diciendo que ellas también quieren collage de fotos. Bueno, ya tenemos la ceja un poquito retocada. Ahora vamos con el primer. Vamos a ponernos el primer. El primer, como sabéis, para tapar poros, pequeñas imperfecciones que podamos tener y alisar la piel. Alisar la piel para prepararla. Porque el primer no es otra cosa que una prebase para preparar la piel para el maquillaje. Para que quede liso. Vamos, lo más liso posible. Porque con esto la piel te queda terciopelada, terciopelada. Veo por ahí unos ojillos, pero no sé quién son. Si es Rosa María. Vale. Ya nos he puesto el primer. Ahora vamos con... Hoy vamos a poner el InstaGlo. Hay que menearlo. Aquí todo hay que menearlo. Hay que menearlo todo. ¿Esto qué es? Ah, vale, vale. Hace tiempo que no nos hemos maquillado con verde. ¿Qué os parece hoy si lo hacemos en verde? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos a ver. Vale, pues ya tenemos esto colocadito. A ver qué pasa ahora con las cejas. Espero que no se me vaya. vamos a ver hoy me da porque a las chicas no las deja entrar el facebook vamos a ver a ver si soy capaz de hacérmelo que no se me empastre pues mira de que no se me empastre las cejas pues si mira hoy me he comportado hoy me he comportado chicas que nos deja entrar a veces que cuesta mucho conectar ahora ya vamos como siempre a hacernos un poquito de transición y lo vamos a hacer en tonos verdes hoy hace tiempo que no lo hacemos la transición como siempre la vamos a hacer en marroncito con el marroncito ese que me gusta a mi tanto esta mañana he hecho un vídeo en youtube de en directo explicando lo del párpado caído un maquillaje para quien tiene el párpado caído que yo siempre lo digo digo todos los todos todos los los vídeos que tengo son para párpado caído porque yo lo tengo así entonces no tengo más remedio que hacerlo pero bueno aún así lo he explicado ahí para que la gente lo entienda nos hemos hecho ahí un poquito de transición hoy me da o no está grabando o ha pasado algo porque solo ha dejado entrar a María Rosa a Rosa María perdón igual no está grabando vale ahora sí ahora sí que sí vale ya están los dos las dos un poquito más la transición de los dos ojos hecha ahora vamos a por el verde pues chicas si no entra nadie y y no me dais conversación esto se va a acabar muy rápido porque a mí lo que yo con lo que más me entretengo es charrando con vosotras vamos a hacer este verde de aquí el de posicionar lo único que espero es que se esté grabando porque si no verde muy clarito es vamos a hacer sutil 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 así clarito clarito es muy raro no está dejando entrar a nadie igual no se está ni grabando igual no se está ni grabando vale seguimos por aquí así así vamos por aquí vamos un poquito más para arriba ah pues por ahí se ve un ojillo más entonces si se está grabando eso será que a las chicas no las deja entrar hoy hoy no las deja entrar castigad ahora si acaso no hay mucho que limpiar no hay mucho que limpiar limpiaremos un poquito vamos a meternos un poco más hacia el centro un poquito más hacia el centro un poquito más hacia el centro así así ahora vamos con una lengua de gato en clarito como puede ser este por ejemplo que contraste el blanco prácticamente con con el verde pero no queda mal creía que estaba por aquí el top no queda mal ahora difuminaremos para que la raya no se vea uy me pido ahí la pata así Chicas, ¿quién hay por ahí? Así. Siempre a toquecitos, ¿eh? Siempre a toquecitos para que el producto se siente bien en el párpado. Así nos durará también más el maquillaje. Hola, Ángeles. Buenas tardes, guapa. ¿Habéis tenido problemas para entrar? ¿Habéis tenido problemas para entrar? Ah, que llegas ahora. No, no te preocupes, guapísima. Luego se queda grabado. No sabía si se estaba grabando o no, porque no había entrado nadie. Y digo, no sé si al final se estará grabando o estaría hablando sola como la otra vez, que ni grababa ni nada. No. Así. Bien difuminadito. Hoy en tonos verdes. En tonos verdes. Verde y clarito. Clarito, clarito. Verde y clarito, clarito. Vamos a limpiar un poco. ¿A qué te has despistado? Eso es lo que pasa muchas veces, que dices, no, me da tiempo, 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 y cuando te das cuenta, ya se ha hecho tarde. Eso me pasa a mí un montón de veces. Vale. Vamos a limpiar un poquito. No mucho, ¿eh? Porque no sea... un pelín. Para arriba. Como digo siempre, para... para levantarnos el párpado. Ahora con el lápiz verde vamos a hacernos la línea del agua. Pues si tú te has despistado, las demás están despistas perdidas también. Bien. ¡Qué gozada! Cuando... el lápiz tiene la punta recién sacada. Vamos. ¡Qué gozada! qué gozada como veis me he hecho un poquito me he subido un poquito hacia hacia arriba vamos ahora con el airliner aquí ya no llueve hoy qué tiempo hace por allí ángeles hola tato buenas tardes vale ya nos hemos hecho uno vamos a por el otro un poquito Hoy han salido finitas, finitas, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué gozada! ¿Con eso de que no estoy charrando ni nada? Pues lo mismo que aquí, Ángeles, lo mismo que aquí. Aquí por la mañana, pues con una chaquetita y por la noche también, y a mediodía, no con manga corta, porque aquí no hace ya tiempo de manga corta, pero tampoco con chaqueta ni nada de eso, con un jersey de manga larga y no muy grueso. Vamos ahora a poner la máscara de pestañas. Me empezó a salir un orzuelo ahí, y me empezó a salir, no, que me salió, vaya, pero menos mal que no me dio, que no me dio fuerte. Cuando hago así, me veo ahí en la punta, pero me pica. Ayer me dolía, bueno, estos días atrás me dolía, pero hoy me pica. Ponemos así la máscara de pestañas, y luego ya peinamos normalmente. ¿Veis? Buenas noches, Tato, buenas noches. Hay que ver cómo disfrutas, cómo disfrutas. Qué bien, os lo pasasteis anoche, ¿no? Así da gusto. Me encanta cuando veo fotografías así de gente de amigos, y eso de que están en fiestas, y me encanta, me encanta. ¿Qué recuerdos? Buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Le damos una segunda pasadita. Así. Hoy, chicas, hoy las cejas no me las he tenido que repasar ni nada, bueno, un poquito al principio, pero ya está, nada más, ¿eh? Oh, habéis visto qué pestañas, qué guay. Vale, ahora ya, ahora sí. Ay, no. Por bajo. Y por bajo. Ahora sí. Ahora vamos con el rubor. Vamos a poner un poquito de iluminador. De este. Así. 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 Aquí. En la punta de la nariz. Y en la nariz. Vamos con este, que es dos números más oscuro que mi piel, ¿vale? Nosotros rayas. Y con el dedo. Es cremoso, cremoso. Cremoso, cremoso y vamos con el rubor. Cremoso, cremoso y vamos con el rubor. Hoy vamos rapiditas, como con esto de que no hay conversación, hoy vamos a la marcha. Ángeles, me encantó el maquillaje ese que te hiciste en gris, en gris y plata o grises, ¿no? En todos los grises, me encantó. Cremoso, cremoso y vamos con el rubor. Y ahora vamos con el labial, ya el labial directamente. Y como os digo, esto esta noche se ha hecho rápido, rápido. Eran grises los dos, pero uno más clarito y otro más oscuro. Pues me encantó, me encantó cómo te quedó. Gracias Ángeles. Muchas gracias guapa. Y vamos con... Y vamos con... Uy, me saca un color chocolate, chocolate. Ah, ¿no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? Sí. Anda. Chocolate, chocolate. ¿Alguien día que había sacado el otro más clarito? Es igual. Ah, gracias Ángeles, gracias. Yo siempre os lo digo, yo no soy profesional. Yo me dedico a esto porque me gusta, porque... Me encanta estar con vosotros, pero yo no soy profesional, pero las chicas que a nosotras nos enseñan y nos dicen cómo maquillarnos, nos dicen los trucos, los tips, todo esto que yo os digo a vosotras, que os enseño a vosotras, yo no me lo invento. A mí me lo enseñan y las chicas que nos lo enseñan, ellas sí que son profesionales, pero yo no, yo soy una aficionada, yo soy una aficionada. Que poquito a poco se va cogiendo experiencia, eso sí, la experiencia es un grado. ¿Y cómo se coge? Pues practicando, practicando y practicando y ya está, y nada más. Como todo, yo siempre lo digo, cuando empezamos a conducir, no sabemos, cuando nos dan por primera vez el coche y nos plantamos dentro, decimos, o aquí me faltan pies o me sobran pedales, porque no me cuadra. Pues con todo es igual, con todo es igual. Bueno, pues nada, vamos a perfumarnos un poquito. Bueno, vamos a fijarnos en el maquillaje. Esto ya queda poco. Y ya se sale por todos los sitios. Vamos a secarnos. Que me hemos mojado todo. Y ahora perfumarnos. Eso sí, eso sí que me gusta. Hola, Felipa, buenas tardes, guapa. Ay, qué guay. Este me encanta. Tentación. Bueno, la verdad es que me gustan todos los perfumes. Bueno, todos no. Casi todos. Todos los que tengo, sí. Porque si un perfume no me gusta, yo no me lo compro, eso está claro. O sea, todos los perfumes que tengo me encantan. Los que no me encantan, pues no lo sé porque no los tengo. Pero siempre habrá alguno, claro. Gracias, Ángeles. Muchas gracias, preciosa. Que cuando tengas fotos nuevas, tú me las envías. Porque yo con las voy a seguir haciendo. Porque me seguirán mandando fotografías. Otras, otras chicas, otras. Y yo continuaré haciendo. Conforme vayáis enviando, pues haremos. Claro que sí. Sí, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias para todos los que me habéis estado acompañando en el vídeo. Y muchas gracias para los que los veréis después. Pues, si necesitáis información de cualquier clase, arriba del vídeo se me queda mi número de WhatsApp. Para lo que necesitéis, si necesitáis información sobre los productos de Pharmacy, sobre el plan de compensación o el negocio, sobre lo que sea. Estoy a vuestra disposición. Que acabéis de pasar un buen domingo. Muy bien, Ángeles. Vale, pues así quedamos. Me las envías cuando puedas. Que acabéis de pasar un buen domingo. Y si Dios quiere y no pasa nada, pues mañana a las cuatro y media. ¿Vale? Muchísimas gracias. Besos.